¿Qué es lo principal de la gente que tuvo el 2 de junio pasado? ¿Qué es lo principal de la gente que tuvo el 2 de junio pasado? Pues un presupuesto acorde a lo que hoy estamos viviendo, tenemos que hablar del agua, fundamental, porque este año, híjoles, la temporada de estiaje estuvo bastante complicada. ¿Qué es lo principal de la gente que tuvo el 2 de junio pasado? Ya pasaron las campañas y lo vamos a lograr hacer cuando pongamos en el centro la discusión sobre los derechos de la ciudadanía. Eso es lo principal que nosotros les hacemos un llamado a nuestros compañeros de las otras fracciones parlamentarias a que pongamos en el centro la creación de nuevos derechos, a que pongamos en el centro el bienestar de la gente y que dejemos de lado los intereses de los partidos políticos. La cuarta transformación se ha caracterizado durante este sexenio que está por terminar en mejorar la calidad de vida, en crear el estado de bienestar. Y eso obviamente nos obliga a ser responsables, entonces nosotros como grupo parlamentario estamos abiertos al diálogo, sí decirlo muy claro, no vamos a permitir el chantaje político, ¿no? Y eso lo vamos a hacer comunicándolo siempre a la gente, así de frente, diciéndoles en qué vamos, qué estamos haciendo, cómo avanzamos o en qué retrocedemos, porque además estas ciudades de derechos. Tienen que ser muy responsables las autoridades electorales, las salas, ¿no? Porque pues no se trata más que de ser respetuosos de la voluntad del pueblo, ¿no? En muchos otros lados se habla de sobrerepresentación, yo digo que no. No se tiene que hablar de ese término, se tiene que hablar de la voluntad del pueblo que salió a expresarse el pasado 2 de junio en las urnas. Entonces confío plenamente, porque es el principio de la democracia, está en la ley, o sea, no es algo que nosotros querramos por capricho, por interés político, no, pues está la ley, ¿no? Y la ley no es de ahorita, la ley es de tiempo atrás. Y solamente señalar ahí, en este caso específico, que la oposición ha sido bastante irresponsable. Hace unos meses los veíamos vestidos de rosa marchando, defendiendo al INE y a las instancias electorales fallan y como ya no les combino, ahora sí ya no está de acuerdo, ¿no? Y entonces se empiezan e inclusive a desacreditar los fallos del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral. Entonces yo creo que va a salir todo muy bien, porque no estamos pidiendo nada que no nos hayamos ganado en las urnas. Pues en esta, de manera particular, personal, presidí la Comisión de Participación Ciudadana. Necesitamos reformar la ley de participación ciudadana en todos sus sentidos. Entonces creo que eso va a ser un tema prioritario, porque además es uno de los puntos o ejes centrales de la jefa de gobierno dar mucha entrada a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en la ejecución del presupuesto público. Entonces eso es algo que tenemos que hacer de manera pues bastante responsable. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer también? Pues obviamente entrarle al plan general y al plan de ordenamiento territorial de esta ciudad, que es la base de lo que se puede seguir construyendo durante 10 años en esta ciudad. Tenemos pendiente también, que no lo logramos hacer en esta, por eso agradecerle a la gente infinitamente que hayan votado por el plan C, nombrar a la o el fiscal de la ciudad, ¿no? Entonces también tenemos que hablar de la ley del agua, también tenemos que hablar del sistema de cuidados, o sea, infinidad de cosas. La verdad es que tenemos una agenda súper, súper, súper robusta. Ese es como un tema que con la oposición hemos venido debatiendo mucho durante esta legislatura. ¿Hubo un accidente? Sí. Sí, sí lo existió. Y desafortunadamente hubo pérdidas de vida humana. Pero perdónenme, el metro no se construyó en el 2018 ni en el 2019. El metro tiene funcionando más de 40 años, 50 años. ¿Y cuándo se le había hecho mantenimiento? Desafortunadamente pues nos tocó en esta administración el accidente. Pero de que ha habido inversión como jamás había habido en movilidad, si en el metro, si en metrobús, si en cable bus, ¿no? Si en el tren ligero donde yo vengo de Tlalpan. El tren ligero, o sea, ya te daba terror subirte porque ibas de lado, ¿no? Y se retiró toda la vía del metro y se puso una nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!